¿Qué habéis ahora? ¿Cómo se lo decimos? ¿Para que no se tome muy maldito? ¡Hola, mi guay! Bueno, mi guay, en este vídeo, ¿vale? Este vídeo es un poco diferente porque Daniela va a recibir, vamos, le vamos a dar la peor noticia de su vida. Si no, la peor noticia es una de las peores noticias de su vida, porque, como todos sabéis, ahora viene su cumpleaños. Sí. Y ya nos podemos celebrar. Claro, eso es. Ahora viene su cumpleaños, ¿vale? Y con la cosa de que ha habido mucha recaída ahora con las navidades, ¿vale? Con las fiestas de noche buena, la gente también ha estado saliendo mucho a comprar, los bares, la rebaja, bueno, pues total. Que como hay mucha recaída de COVID, pues ahora... Es que en ningún lado, es que estamos llamando a todos. Claro, no vamos a poder celebrar el cumpleaños de ella, ¿vale? Una fiesta como la que ella quiere, una fiesta grande, con un montón de amigos y bueno, nosotros hemos intentado por todos, por todos, por todos los medios llamar a todos lados, preguntar a ver si se puede, porque claro, como vosotros sabéis, de un día para otro cambian mucho la expectativa de las cosas, pero nada, no hay manera. Claro, porque hoy a lo menos se puede y mañana se puede. Vamos, hoy por hoy no podemos, pero si de aquí a que sea su cumpleaños, por lo que sea, se arregla la cosa. Pero que queda para su cumpleaños. No, no queda nada. Si es que, además, y si se pudiera, pues no tenemos que correr nada. Ya. Es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Para que un cumpleaños grande, eso no se hace en dos días. Hombre, a mí me gusta reservárselo. Eso tienes que reservar, tienes que preparar lo que vas a poner, todo, todo. Hombre, para que no nos pegamos el coronavirus es mejor que lo celebremos en casa. Claro. Ya, eso sí, pero, claro, Daniela quiere una fiesta por todo lado, entonces le vamos a dar la noticia. Aunque sea, pero aunque sea, digamos, en petit comité, en petit comité, no quiere decir poca, poca gente, sino, digamos, de los que nos juntamos, que sabemos que no tenemos nadie. Claro, los que estamos acostumbrados a estar juntos todo el día, que sabemos que no tenemos nada. Así que, bueno, Daniela está arriba estudiando, por lo menos eso estaba haciendo antes, estudiando, ya no sé ahora. Y vamos a subir a decirle eso, que no va a poder celebrar el cumpleaños. Así que vamos a ver. No veo ahora cuando le diga que se va a quedar sin fiesta el cumpleaños, después de todas las notas. A lo mejor puede llorar. A lo mejor, esperemos que no. Después de las pedazos de notas, después de las pedazos de notas que ha sacado, ¿vale? Porque es que ha sacado unas notas espectaculares. Encima la pobre madre. Y ella lleva tiempo diciendo, mamá, yo quiero hacer cumpleaños, vamos a hacer. Bueno, si es que lleva desde verano, lía con el cumpleaños. Y yo, chiquilla, espérate. Que hasta enero todavía queda. Así que, bueno, vamos a decírselo. A ver, a ver cómo se lo decimos. Martina, espérate, Martina. ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Tú qué le vas a decir? Pues eso menos más puede celebrar el cumpleaños. ¿Qué le vas a decir? Espérate, Martina, ven. Ven, pero escucha, ven. Se lo dice la tita, ¿vale? Tú calladita, no vaya a meter la pata. Que ahora veis ahora cómo se lo decimos para que no se lo tomen muy maldito. Daniela. ¿Qué? ¿Estás estudiando? Estoy grabando. Ah. Que Daniela es que está estudiando aquí porque aquí en este dormitorio estamos un calentito, ¿verdad? En el despacho. En el despacho. Vamos a ver, Daniela, que tú sabes que ya es tu cumpleaños, ¿vale? Y ya no podemos celebrarlo. Y claro, eso es, que ya no lo vamos a poder celebrar porque estamos... Broma. Porque estamos llamando a todos los sitios y con la cosa del COVID está todo que dicen que no, que no se puede reunir la gente, que no. Hemos llamado a todos lados. ¿Qué dices? Mentira. He hecho una broma, he hecho mentira. No, no te rías que es verdad, ¿eh? Se cree que es una broma, no te rías que es verdad. No, no, es que ya la han recibido, ya no son dos, ya me parece que son seis o... Es que seis, seis no vamos a poder ir, ¿y nosotras? ¿Seis? Es que eso digo yo. ¿Y dos niñas? Dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, no puede... ¿Para que ponemos una carta aquí? No, sí, hombre, mamá. Yo que sé, Daniela, como no sea. Llego desde el año pasado. Quiero a ver cuándo es mi cumple, cuándo es mi cumple, cuándo es mi cumple, cuándo es mi cumple. Ya, hija. Ahora no lo vamos a poder ver, ¿en serio? ¿En serio? Pero, ¿qué hacemos? Si es que con el COVID se estaba mejorando la cosa y ahora ya otra vez... Sí, ahora me gustaría ir a la casa, pero... ¿Qué? ¿Tú qué solución das? Martina, ¿tú te das alguna solución? Sí. Y se va a mi guay, a ver qué se te ocurre. Mira, mi tarta de cumpleaños de juguetes que tenemos... Venga, mira la mi guay. La podemos traer y podemos cantar mi cumpleaños de juguetes aquí. Es una opción su tarta de cumpleaños de juguetes. Sí, monta un parque de bola aquí, si quieres. Vamos a ver, Daniela, bueno, lo que podemos hacer es una cosa. De aquí a que sea, lo que pasa es que no creo que dé tiempo, pero de aquí a que sea la fecha, si por lo que sea cambian las cosas y después se pudiera celebrar, pues se celebra, pero es que... ¿A posible? Es que nos han dicho que no. Es que nos podemos hacer otra cosa. Nos podemos hacer otra cosa, es que nos han dicho que no. Hemos llamado, llevamos dos semanas intentándolo. Además nos da larga. No, llama mañana. Ahora mismo, hoy por hoy no, mañana sí cambian las cosas y estamos apuntando un montón de sitios. Y bueno, si por lo que sea se puede llamar, ¿no? Y nos han dicho que no en todos los lados. Claro, nos han dicho que no en todos los sitios. Entonces te va a quedar sin que hasta cumpleaños. Hombre, a ver, haremos algo o a ver si a última hora se puede hacer algo. Si a última hora se puede hacer algo, se celebrará. Y si no, pues haremos una cosita un poquito más, pero no... ¿Qué hacemos? Como tú... ¿Qué hacemos, ya? Pero mamá... Mamá, yo voy a celebrar un poquito de cumpleaños. Ya, Daniela, pero si no se puede, no se puede. Pero celebramos el día cuando se acabe el coronavirus. Claro, en el momento que se pueda celebrar, se celebra. Además, siempre algo haremos, alguna pequeña celebración. Una pequeña celebración haremos. Lo que estamos diciendo es que no lo vamos a celebrar a lo grande, con mucha gente, es que no se puede... Es que no se puede. Hombre, pero está con mamá, con Valeria... O la familia, ¿verdad? Que es lo que importa. Ella es toda una familia, una familia, la familia, que sí. Están con todo. A lo grande, a lo grande. A día de hoy no se puede. La han cancelado. Que por lo que esa última hora nos llaman y nos dicen... Esperemos. Mira que sí, que al final, pues corriendo... Claro, si en verdad eso de un día para otro se puede organizar. Si nos dicen que no, ¿qué hacemos? Claro. Si nos dicen que no, pues ahora hay que buscar otra alternativa. Que ya no hubieran los amigos y la alternativa la que buscamos. Claro, tú tranquila, que sin cumpleaños no te vas a quedar. Alguna solución le tendremos que dar, no vas a quedarte... Que es más a lo grande, pues que se ha podido hacer. Que es más el petit comité en la casa o en algún sitio más... Más digamos familia. De shopping. O de shopping, o ya el cumpleaños se va a celebrar. Pero lo que no sabemos es cómo. La alternativa que tú tenías ahora mismo, a día de hoy, no se puede. ¿Qué va? ¿Qué va? Por lo menos ahora, en lo mismo año, tres días antes... Espérate, espérate que tú, que el coronavirus se vaya... Claro. Y ya podemos celebrar. Y ya vamos a celebrar los 14 años. Si es que yo pensaba, yo realmente pensaba que sí se podía celebrar. Que sí íbamos a poder celebrar. Pero desde el año pasado decía, no, desde el año pasado que tú te acababas. No, si se suponía que sí, que lo iba a poder celebrar. Si así ahora, con la cosa de las navidades. Cambio de repunte. A ver, déjame hablar. ¿Qué últimas horas se puede, se hace, en ese sitio tan grande, con más gente, digamos? ¿Qué últimas horas? Bueno, más gente, pero siempre todo dentro de la legalidad. Claro, de lo que se pueda. No, no, es que no te dejan. Es que aunque tú quieras llevar 20 personas, si no se pueden llevar más de 6, más de 6 no pueden ir. Por eso te digo, o en un sitio, así más de esto, pero con la gente y eso que se permita. Y si no, pues habrá que celebrar el cumpleaños. Pues de otra manera, que se disfrute también y que sea inolvidable. Hombre, cumpleaños vas a tener, ya está, no te preocupes, cumpleaños vas a tener. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Cumpleaños vas a tener. Ahora, que tiene que ser de otra manera, pues ya está, es que hay que adaptarse a todo. Claro, que va viviendo. Es que si no, que toda la gente, que vamos a hacer que nosotras, que también tenamos el coronavirus nosotras. Claro, tú tranquila, que el coronavirus no lo vamos a coger, tranquila. Bueno, digo yo, ¿no? Eso es perejo. Bueno, Daniela, pues ya está, hija. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya está, negocio. Ya, ya está, tú tranquila, que sin cumpleaños no te va a quedar, que de alguna manera lo haremos. Si no, es de una manera de otra, ¿vale? Y ya está. Y aquí está Martina y Vega. ¡Cucú! ¿Qué, Martina? Es que nuestra Martina nos alegra los días y los morir. Lo más importante es que pueda venir ella, al cumpleaños, ¿eh? Lo más importante es que está feliz. Eso, lo más importante es que está feliz y que venga ella. Si viene ella ya al cumpleaños, la fiesta está ya montada, ¿eh? Dale una mirada, mira, mire qué cariñoso. Mira, mira. Es que nosotros no la ve. Ay, mi niña. Ay, dale un besito a la Daniela, a la prima, a la prima. Ay, que ella quiere mucho a su prima. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya está Daniela, hija, que te va a quedar sin fiesta de cumpleaños. La grande es grande, pero bueno, todavía no se sabe. Lo que pasa es que quedan un poco de día. 99,9% que no. De momento no tiene fiesta. Pero bueno, está atentos porque algo inventaremos y algo hay que hacer. Ah, sí, bueno, está atento a los canales. Y bueno. De shopping. De shopping, ella quiere ir de shopping. Hombre, algo vamos a hacer. Así que bueno. Y de shopping, pero me invita a la tita, hombre. Hombre, claro, si no quien me invita. Bueno, pues ya está, amigüay. Esta ha sido la reacción de Daniela. Bueno, te la has tomado mal, pero bueno. Dentro de lo que... A ver, te la has tomado triste, pero bueno, que ya está, que no pasa nada. Que hay que alegrarse porque, aunque no podamos celebrar la fiesta como queremos. A día de hoy. A día de hoy, eh. Por lo menos no tenemos COVID, que eso es para celebrarlo. Eso sí que es para celebrarlo, porque está todo el mundo cogiendo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un pedazo de like y suscribiros. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.